...del equipo oriental. Hernán Galíndez, Luis Cangá, Wilker Ángel, Marcos Mejía, Carlos Cuero, Edison Caicedo, Ángelo Mina, Michael Carcelén, Rómulo... ...Rotero, Roberto Ordóñez y Michael Rangel. Los ubicamos de la siguiente manera. 3-4-3 para Sociedad Deportiva Aucas con Galíndez en portería, Mejía, Ángel y Cangá en línea defensiva. En el medio sector, Mina, Caicedo, Carcelén y Cuero y adelante estarán Rómulo Otero como media punto, como enganche, Ordóñez y Rangel. O en algún momento baja Cuero a lateral izquierdo y Mejía ocupa la posición de derecha. Gonzalo Valle en el arco para el City, Vargas Becerra, Torres Arias, línea de 4, Humanante, Winston Fernández, el doble 5. Cleviño por derecha, Alonso por izquierda, Renato César, enganche o media punta o segundo delantero detrás del 9 y goleador del campeonato Miguel Parrales. Así se paran. Guayaquil City estará formando con un 4-4-2, con Valle, Vargas, Becerra, Torres y Arias formando la línea defensiva. Humanante Fernández en el bloque medio, Cleviño por derecha, por izquierda, Mauricio Alonso. Adelante estará como media punta Renato César y como centro delantero Miguel Parrales, su goleador. Aparecen ya los dos planteles y vienen para ubicarse de cara a la tribuna principal Guayaquil City, que viene con su uniforme. Su socio Miguel Parrales, el número 10, el delantero goleador de este equipo. Vemos la fotografía del conjunto de Guayaquil City, equipo que llega a este compromiso, decíamos, de... A saludar a la dirigencia de Aucas y también a saludar... ...Mintians y Wilker Ángel. Y aquí está la jornada, abriéndose aquí en el sur. A su defensa, ahí la pierden, es el número 8, es Humanante, quien trata de conectar con un compañero. Sin embargo, la pelota termina receptándola a Rangel. Y Rangel tenía una segunda oportunidad, que era, pues, buscar a Ángelo Mina por el costado derecho. Sin embargo, prefirió el remate directo, remate que se estrelló en el horizontal y estuvo muy cerquita. Otro remate, la orden de Parías es de pegarle desde afuera. Sí, seguramente aprovechando también el estado del campo de juego, que por ahí puede jugarle alguna pasada al portero. La pelota se torna más rápida, péguenle de afuera, que alguien va a rebotear. O, definitivamente, no un tanto sentido y el juego se paraliza. Aquí vemos el remate de media distancia de Parrales. Pirueta que hizo el colombiano y no le entró también la pelota. Espectacular el pase tres dedos de Carcelén. Espectacular porque le permite un rompimiento de líneas. Llega solo por el costado izquierdo. Hace incluso un gesto técnico espectacular porque pega de manera extraña el balón. Acá lo vemos una especie de taco, tacón alto. Y luego la pelota se vuelve a estrellar en el horizontal. Oiga, Rangel, la altura y la potencia de sus hombres de ofensiva. Sin hacer un buen partido en línea general de Saucas ha tenido las mejores oportunidades. Premio para Otero, que estaba alrededor de cuatro hombres de Guayaquil City. Dos muy cerquita, incluso uno haciéndole escalonada. Saca el cero, recibió detrás de la línea de los mediocampistas. Sacó el remate, estuvo bien Darwin Torres. ¡Coméntelo, Omar! Pasó muy cerquita, retrocedió peligrosamente Torres porque tenía dos hombres alrededor. Podía salir a la marca, podía salir a chicar. Sin embargo, prefirió... Y se lo merece. Muy cerquita lo de Otero. Y la expresión del jugador lo decía todo. Porque la pelota rozaba el vertical izquierdo de Valle. Queda sentido después de esa acción. Y por la caída, Roberto Ordóñez. Comienza el segundo tiempo. El árbitro dijo... Jueguen, muchachos. Ya está la pelota con Cuero. Carlitos Cuero tocando atrás para Wilker Ángel. Hace correr el balón lateralizando. En procura de... Es un disparo de parte de Otero, que buscará nuevamente... Centro largo de Otero. Cangaes, quien termina impactando a William Vargas en su... Sí, es una jugada idéntica a la del primer tiempo de Margarra. La raya de fondo. Sacó el centro, lo vemos acá. Vivo de Erick Castillo. Se encuentra con el finalizador, John Jairo Cifuente. Y Cervillo controla bien Castillo. Se encuentra bien, ya internado en el área. Hace un buen movimiento, incluso con su cuerpo, Cifuente. Pero el remate no fue bueno. El balón viene largo para el despeje de Cangaque. Deteniendo los ataques orientales. Después de un gran desprendimiento de Carlos Cuero. Muy importante activar las bandas. Por la esquina. Primera apreciación, pero toca primero en el pie del propio hombre de Guayaquil. Lo van a revisar, vamos a ver. Claro, cuando nace el centro, primero la pelota es detenida por la piel. Pero le funcionaron las variantes a Aucas. Están jugando mucho por dentro. Le sirve, le funciona, que está fijando la banda derecha. Pedro Pablo Perlaza. Eso obliga a que Arias tenga que salir. Y que tengan más espacios en los intervalos. La cuarta variante, Guayaquil City. Se retira del campo de juego el 27, William Vargas. Y en su reemplazo ingresa el 17, Junior Ayovín. Ese retroceso que permite jugadas como esta. Con muchos hombres de Aucas apostados en el área. El remate final es de Carcelén. Y hay una buena respuesta de parte de Kevin Becerra. Gonzalo Valle. El hecho, acá vemos justamente una mala salida de parte de Alonso. Permite esto. El hecho... Mira, no hay figuras relevantes con puntos altos en ambos equipos. ¿Ve acá? Claro. Se molestan porque... Le quiere graficar, veamos. A ver. No. Para mí, Narváez queda con el pie quieto. Que busca mucho las participaciones. Acá vemos lo que... Después de la cartulina roja. Acá vemos al jugador del partido. Vea eso. Sin duda. Gonzalo Valle, que tuvo un par de oportunidades. Donde salvó a su equipo de lo que... Cuando buscaba el centro al área. Pero muy seguro Valle. Terminado. Sí, está fuera de lugar. Sí. Sí. Está adelantado Vieto. Lo que pasa es que el juez de línea esperó a que termine la jugada. Para poder levantar el banderín. La metió, la metió, la metió, la metió, la metió, la metió, la metió. La metió, la metió, la metió, la metió. El gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol del Aucas. ¡Gol! 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 ¡Gol Salvador! La pelota es de Montero. Montero y el 10. El balón al 10. Y el centro espectacular para que la bande Caicedo al fondo del marco. Quien juega para empatar. Y si una vieja sentencia del fútbol termina perdiendo. Y aplauso a la individualidad de Jefferson Montero. Porque qué bien que ingresó. Qué bien que fue a buscar por esa banda. Con regates, con enganches, de un lado a otro. Buscando con cambio de perfil. Y luego la sobrepoblación en el área que lo encontró. Jefferson Caicedo para cabecear. Si antes el cabecear. La expresión de Paul Gavilanes lo dice todo. ¡No termina!